Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León. Programa patrocinado por Diputación de León. Tenemos la estación de San Isidro a día de hoy. Está perfecta. La verdad es que es espectacular, Sonia, con lo poco que está nevando esta temporada, cómo está aguantando la estación. Y estábamos viendo esto que es una balita de color verde porque estamos en la zona de debutantes. Aquí veis a todos estos pequeños de las campañas de nieve de la Diputación cómo están empezando a prender, a deslizarse sobre los esquís en esta zona de requijines de debutantes. Me estaba David explicando un poquito los colores. Haremos una sección sobre eso, ¿no? Está interesante. Sí, algún día hablamos de los colores de las pistas. Hablar un poquito de eso para saber por qué pistas tenemos que movernos en el caso de nuestro nivel de esquí. Pero eso no es lo que tenemos en el programa de hoy. En el programa de hoy tenemos contenidos muy interesantes. Y quiero que me cuentes también algo que hay en Carnaval este fin de semana, ¿puede ser? Este fin de semana es el puente de Carnaval y mañana, sábado, a las 7 de la tarde en la zona de Cebolledo vamos a tener un descenso de antorchas con disfraces espectacular, con fuegos artificiales, con mucha diversión. Así que si no sabéis qué hacer la tarde de Carnaval, veniros a San Isidro, que la verdad es que es muy divertido y luego hay una fiesta montada ahí abajo en Salencias. ¡Menuda! Pinta muy bien. Intentaremos estar aquí para poder enseñároslo en el próximo programa. Pero de momento os dejamos con el programa de hoy. Pues estamos aquí con Pablo Costas, mi amigo Pablo. Pablo, buenos días. ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Todo bien? Hoy estamos en San Isidro porque fíjate que el otro día Vicky le hablaba a Sonia del Telemark y nos interesábamos un poquito por esa modalidad de esquí. Y precisamente tú, Pablo, de la empresa Yuko Aventura, es un buen esquiador, un gran esquiador, pero también practicante de Telemark, ¿verdad? Muchas gracias. Que va, ya sabes, como todos. Sí, el Telemark es quizás ahora mismo mi modalidad en la que más me divierto. El alpino es donde me gano la vida, pero el Telemark es donde me divierto yo personalmente. Es una disciplina muy bonita. Una disciplina que, cuéntanos, Pablo, esto no es de ahora. Esto viene de años o siglos atrás, ¿verdad? Sí, en teoría el esquí nace con el Telemark. Era la primera manera de movernos. El talón va libre, nace en Noruega, en una región pequeñita que se denomina Telemark. Y ahí nace, ahí nace. O sea, lo que se trata es de que el esquiador va anclado a los esquís solo con la puntera. El talón queda totalmente libre. Talón libre, Telemark, inventado por Nordheim, si no me equivoco. Allí en esa región, pequeña región del sur de Noruega, en la región de Telemark. Y, bueno, pues aprovechando que tenemos aquí el material, Pablo, si nos explicas qué te parece un poquito de qué está compuesto, vamos a ver las partes. Sin problema ninguno. Venga, pues vamos a coger, por ejemplo, unos esquís. Y, bueno, me imagino que en cuanto a construcción, suelas, cantos, es un poco lo mismo que el esqui alpino, ¿verdad? De alpino, que le he sacado la fijación que tenía de alpino y le he montado la fijación de Telemark. La diferencia es la fijación. La fijación, ya vemos que esto se levanta, por lo tanto el talón iría siempre libre. Vamos anclados aquí con la parte de adelante de la puntera de la bota. Esto nos agarra por la parte de abajo de la bota. Decir que esto es una fijación, entre comillas, moderna. Quiero decir que el Telemark se caracterizaba por, lleva unos cables, una fijación que agarra por detrás de la bota. Y se levantaba todo a la vez. Ahora, esto es mucho más cómodo, porque la bota que llevo yo puesta ahora mismo, valdría también para usar en un esquí de alpino. En un esquí de alpino. Nos decías talón suelto, pero claro, esto se diferencia completamente de otro tipo de esquí que conocemos, que es el esquí de travesía, que también va con el talón suelto. Es una fijación completamente diferente, ¿verdad? Es una fijación completamente diferente porque tiene que ser mucho más robusta. Al final, las presiones que ejerces en el esquí cuando bajas haciendo Telemark son muy parecidas a las de alpino. Simplemente que va a la posición distinta, porque va un pie adelantado, otro retrasado. Pero las presiones que ejerces son muchas. Al final trabajas igual en el exterior, muy buen apoyo y la posición tiene que ir muy centrada, porque si no, el desequilibrio es mucho mayor. Pues nada, Pablo nos recomienda, ya sabemos, siempre que tengamos ocasión. Porque además, Pablo, tú desde tu escuela, desde la Escuela Oficial de Leitariego y desde tu empresa Yuco, también trabajáis en los cursos, en las clases de Telemark, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, o sea, nosotros como escuela, además de impartir alpino el snowboard, trabajamos bastante en Telemark. En el valle, ahí en Villablino, hay unos cuantos aficionados al Telemark porque se lo hemos dado a conocer. También hay alquileres en la zona, en este caso alquiler Cueto de Arbas, que tiene material para alquilar cualquier persona. O sea, pues a partir de un número de pie de un 28, ya hay para que vayan, prueben, o sea, pequeñajos, mayores, es una gozada. Y es que el esquiador que lleva 20 años esquiando y busque algo más. Le va a venir de maravilla. De maravilla. Muy divertido, muy dinámico, muy alegre. Interfiere en otro tipo de movimientos que es más como caminar. Es muy divertido. Al final, todos buscamos siempre un poquito superarnos, buscamos siempre algo más en el esquí. Así que ya lo sabéis, en Leitariegos, la Escuela Oficial de Esquí de Leitariegos, la empresa Yuko, informaos porque tenéis clases, tenéis material, podemos alquilarlo. Y bueno, pues Pablo, ahí estamos. Muchas gracias por explicarnos también esta modalidad y nos vemos en las pistas con el Telemark. Pues igual, gracias a vosotros y por la oportunidad de dar a conocer este magnífico deporte. Bueno, en estos días, sobre todo, que ya la nieve la tenemos en las carreteras, que ya la conducción se pone un poco más difícil. Aunque tengamos un Tuárez, como es el caso, que se conduce muy bien en nieve, pero siempre tenemos que tener precauciones a la hora de coger el volante con estas condiciones. Sí, la verdad es que tenemos que tener en cuenta antes de salir, sobre todo, pues poner la previsión del tiempo, la bajada de la GT, el estado de las carreteras, tener ropa de abrigo en el coche, importante, tener también el móvil cargado al 100%, aunque el coche te permite la carga. A ver si nos quedamos por algún sitio. A ver si nos quedamos sin batería y bueno, sería un poco... Y por ejemplo, si vamos en el coche y tener el depósito lleno, si tenemos que mover a algún sitio. Eso es esencial, aunque es algo que ya hemos escuchado varias veces, pero conviene recordarlo. También equipamiento del coche, como tal, porque, bueno, lo normal, cadenas. Las cadenas en casa no hacen nada, hay que llevarlas en el coche siempre a mano. Haber practicado antes en casa, ¿verdad? Importante, sí. O sea, no tenerlas ahí, la comprarlas, dejarlas en la bolsa y ya está, sino en un sitio que no sea la cochera de tu casa, con las instrucciones en la mano, pues es mucho más fácil la próxima vez que te toque ponerlas. Eso es verdad, porque luego siempre te pilla, digamos, ya en el momento en que las necesitas y ahí no es momento de aprender a usarlas. Y también, en este caso, llevar ruedas de nieve es importante. Tenemos un simbolito. Aunque sea, en este caso, las cadenas es importante llevarlas. Nosotros hoy traemos también los neumáticos de invierno, ¿vale? La Guardia Civil siempre que te va a vigilar que los lleves, llevan una estrellita, ¿vale? Que te marca que son de invierno y, bueno, para más agarre, sí. Y, por ejemplo, en este coche, a la hora de conducir sobre, por ejemplo, esta pista que vemos que está bastante nevada, ¿qué tenemos que tener el cuidado? ¿Cómo tenemos que ir conduciendo? No estamos normalmente acostumbrados a conducir sobre estas superficies, de hielo, nieve, son condiciones que cada vez son más frecuentes en nuestro país, pero no son muy comunes. Conviene tener en cuenta varios factores, ¿no? Uno de ellos sería tener la visión, ¿vale? Una visión de profundidad. Cuanto más lejos tengamos la mirada a la hora de conducir, anticiparemos esa curva y, en relación a eso, la velocidad. Adecuar la velocidad a ese tipo de superficie, al agarre que tiene la superficie y también al tipo de curva que nos vayamos a encontrar. Otro tema importante sería también no sobreactuar, ¿vale? Sobre la nieve y el hielo, a la hora de conducir los movimientos tienen que ser muy suaves. Vale. Tanto del volante, acelerador, freno, etc. Que no nos dé el miedo del movimiento brusco, ¿no? Si hacemos un movimiento brusco, lo que vamos a activar son todos los sistemas del coche. Nos va a ayudar, pero tendremos más posibilidades de salirnos de la vía. También en relación con esto, lo que tendríamos que tener en cuenta también a la hora de conducir es la distancia de seguridad, ¿vale? Teniendo en cuenta que la frenada en una superficie con aguas, en unos 35 metros, esta se multiplica por dos o por tres incluso en superficies que tengan nieve o hielo. Ahora están muy de moda también los coches automáticos, ¿no? Entonces tener en cuenta también la relación de marchas. Ponerlo en semiautomático para hacer este tipo de subidas, llevar marchas más cortas. O sea, marchas más largas, perdón. No más largas. No más largas. Más largas para que tenga más agarre, ¿vale? Y cuando descendamos, marchas más cortas para que el freno motor nos ayude y no tengamos que tirar tanto de freno y tengamos más posibilidad de derrotar. Bueno, nosotros en el programa estamos enseñando tanto con el CUN5 como con este coches adecuados para conducir en nieve. Pero eso no significa que el coche te salve de todo. Hay que saber conducir en nieve, tomar precaución sobre todo antes de salir a la nieve, aunque siempre un Touareg nos ayudará. Siempre nos ayuda un poco más. Bueno, pues ya saben, si quieres saber más sobre este Volkswagen Touareg Pentel en auto, ¿verdad Volkswagen? Pues preguntan por Noé, que les explica todas las características de este coche. Encantado. Y muchísimas gracias de nuevo por enseñarnos a nosotros todo lo que este coche tiene que ofrecernos. Muchas gracias a vosotros. Pues hemos tenido la oportunidad aquí en San Isidro de hablar con el Grain. Enrique, muchas gracias por dejarnos hoy hablar con vosotros. Y lo primero de todo, para quienes no os conozcan, ¿qué es el Grain? Bueno, pues el Grain es un grupo que tiene la Guardia Civil de rescate en montaña. Entonces, nuestro trabajo consiste en llevar a la Guardia Civil las funciones de la Guardia Civil a aquellos lugares donde no puede llegar el Guardia Civil de Seguridad Ciudadana. La labor es de investigar accidentes en montañas, en barrancos, en cuevas y esa labor de rescate, de sacar a esa persona herida de este medio y llevarla a un medio sanitario. Darle unos primeros auxilios y llevarla a una ambulancia, a un hospital o a un helicóptero medicalizado. Un poco forma parte de nuestras misiones, así como el orden público en las estaciones de esquí, en las pruebas deportivas que transcurren en la montaña. Un poco las misiones que tiene la Guardia Civil, pero llevadas también al ámbito de la montaña. Claro. Hoy, por ejemplo, hemos venido aquí a San Isidro porque habéis hecho una especie de simulacro de lo que sería la bajada de una persona, por ejemplo, accidentada o de un telesilla. ¿Nos puedes contar un poco cómo es esa maniobra? Sí, mira, todos los años hay que hacer una práctica de evacuación en telesilla en las estaciones de León, de Diputación. Entonces, nosotros nos encargamos de hacerlo en Leitariegos y en San Isidro. Entonces, coordinándonos con el personal de la estación que tiene este sistema muy protocolarizado, con unos medios muy seguros, y es un personal que lo controla bastante bien, nos coordinamos con ellos y hacemos esta práctica de evacuación. El día que se dé el problema de que los remontes mecánicos no funcionen, haya una avería, pues entonces, de forma coordinada, tenemos que trabajar todos para hacer esa evacuación de todo el personal de los remontes. ¿Cuáles son los rescates más habituales que tenéis que hacer en zonas de montaña? Bueno, para nosotros hacemos una media de 35 rescates al año, 4 fallecidos al año, de los cuales 5 rescates suelen ser de noche, con la complicación que eso conlleva, sobre todo si son en zonas de escalada o vías de escalada. Y luego tenemos otros 3 o 4 rescates de espeleo, que suelen ser mayormente la cueva de Valporquero, que está muy masificada, y luego el resto de los rescates, por ejemplo, en época invernal, son laderas heladas, cuando bajan mucho las temperaturas y hay hielo, la gente que se mueve con raquetas o no domina, controla muy bien el uso del material, pues se te suele dar ese rescate en ladera helada. Y en verano, pues suele ser el problema que la gente se enrisca. No elige bien la ruta de ascenso, aunque la mayoría de los rescates son en el descenso, no elige bien la ruta o la que tiene que descender y llega a un punto en el que para seguir bajando necesitaría una cuerda y no puede seguir subiendo porque no tiene conocimientos de escalada. Entonces, bueno, son un poco la idiosincrasia de los rescates que tenemos. Bueno, no suelen ser rescates en las condiciones como hoy, con estas condiciones climatológicas, este sol, este día tan agradable, ¿verdad? ¿No suele ser vuestro manera habitual? No, la mayoría de los rescates son, pues ya te digo, días de ventisca o días malos o días con poca visibilidad. Entonces, bueno, esos días tampoco tienes el apoyo del helicóptero, entonces tienes que trabajar de otra forma, más manual. Aprovechando que te tengo aquí también, quiero hablar un poco de la seguridad en las estaciones, porque mucha gente viene a esquiar, obviamente es un deporte, es una actividad recreativa, pero además hace, recientemente, este fin de semana hemos tenido una triste noticia de dos fallecidos, la seguridad, lo importante que es a la hora de venir a la nieve, ¿verdad? Bueno, sí, en las estaciones de esquí la seguridad está regulada por unas normas que se llaman FIS, son internacionales, y luego está la normativa TUDEN, que eso es una normativa de estaciones de esquí españolas. Entonces, los usuarios dentro de las estaciones de esquí tienen que cumplir esa normativa. Si no la cumplen, pues está el personal de pistas para retirar el forfait, incluso prohibir la entrada, una serie de sanciones, y si no hacen caso al personal de pistas, está la Guardia Civil para controlar eso, o imponer una sanción, o verificar que se cumple esa normativa dentro de las estaciones de esquí. Fuera de las estaciones de esquí, pues la seguridad más importante todavía, si cabe. Y los dos últimos accidentes que ha habido este fin de semana, uno en Picos, con un fallecido de 66 años en el Tesorero, y otro en el Mampodre, una chica de 56 años, pues uno, la negligencia del casco, otro no conocía las técnicas de autodetención con el Piolet, entonces falta un poquillo de preparación técnica, un poquillo el material, también es un poco deficitario en la gente, entonces entra todo dentro del gran talón de Aquiles, que es la planificación. Las escuelas, también tenemos escuelas para enseñarnos, para aprender un poco, no lanzarnos ahí directamente. Sí, efectivamente, es la formación, hay club de montaña, hay formación, pero es un deporte, la gente tan chulo, que la gente quiere dar pasos de gigante y no entra más despacito, con una formación, actividades más planificadas y programadas. Y aprovechando también, alguien que igual nos está viendo, que dice, Jolín, a mí me gustaría estar en el Grain, ¿qué hay que hacer para entrar en vuestro cuerpo? Bueno, vale, primero tienes que ser guardia civil, aprobar la oposición, y una vez que eres guardia civil, tu primer año no puedes hacer el curso, es un periodo de prácticas, y una vez que pasa un año te puedes presentar a las pruebas, son pruebas físicas, psicotécnicos, y se suelen realizar en jaca, y consisten en una prueba de escalada, una prueba de espele, una prueba física de ascensión, son pruebas ya más técnicas y orientadas al mundo de la montaña. Como la que hemos visto hoy. Sí, bueno, más difíciles. Y ahora la gente que se presenta suele venir del mundo de la escalada o del alpinismo, y ya es gente más preparada. Que superas esas pruebas, que igual salen entre 10 y 15 plazas para toda España, igual se presentan 400 guardias. Que las superas, tienes un curso de un año en Candanchú, que es donde está nuestra escuela de montaña, hay diferentes fases, una fase te aprendes a esquiar, otra fase aprendes el rescate, otra fase la espele, otra fase aprendes la escalada, otra fase los barrancos, en diferentes fases te van formando. Y una vez que sales, vas a tu unidad y ahí ya sigues formándote continuamente. Vosotros estáis situados en Sabero, ¿verdad? Sí. En esa hilabase. Nosotros llevamos la montaña Palentina, la montaña de León y la montaña de Zamora. Bueno, pues en imágenes ya habrán visto lo que ha sido esta prueba, además muy interesante de ver. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de veros trabajar y es un placer siempre estar con vosotros. Nada, a vosotros que difundáis este tipo de trabajo. Pues estoy con Raúl porque hoy viernes van a tener lugar las pruebas de acceso aquí en San Isidro. Y vosotros hacéis un curso de preparación a estas pruebas, ¿verdad? Sí, a ver, durante toda esta semana llevamos desde el lunes con los aspirantes que nos lo han solicitado preparando las pruebas de acceso. Básicamente lo que estamos haciendo es prepararles para las dos bajadas libres, donde se valora la técnica personal. Y luego, hoy estuvimos, por ejemplo, en Río Pinos entrenando lo que es el gigante. Porque una de las cosas que, como os comentaba el otro día, que tienen que es superar un gigante en un tiempo determinado. ¿Y las pruebas, por ejemplo, de este viernes son simplemente el gigante? Sí, bueno, es el gigante en primer lugar y luego las dos bajadas libres. De tal forma que una vez pasada la prueba, pues el que haya superado tanto el gigante como las bajadas libres será apto. Y el que no, pues las... O sea, a volver a intentarlo. A volver a intentarlo. Pero esto no es solo uno de los cursos que vosotros impartís, esto es solo uno de ellos. Sí, a ver, nosotros tenemos cursos específicos que estamos dando a lo largo de la temporada y también durante el verano, que complementa un poquitín los típicos cursillos que se suelen impartir en las escuelas de esquí. Entre otras cosas, pues por ejemplo, fuera de temporada solemos impartir cursos de material, donde se enseña a la gente a realizar el mantenimiento y reparaciones de su propio material. Claro, para que así puedan mantener el material en perfectas condiciones ellos de forma autónoma. Y luego también tenemos cursos de rescates de víctimas de avalanchas, donde explicamos el funcionamiento del árabe, de la pala y de la sonda para toda aquella gente que le gusta esquiar fuera de pista. Y luego también hacemos cams por el verano, cams de perfeccionamiento, que solemos hacer en el glaciar de Los Alpes. Vamos, pues está Los Alpes a dar clase. Y por el veranito no queda otra que marcharse a un glaciar, entonces, bueno, solo combinar lo que es los cams que organizo en el glaciar de Los Alpes con los cursos de formación que doy con Icedi en Cervinia. Entonces, ando entre Italia y Francia. Quería preguntarte, los cursos que me comentabas de reparación de material, por ejemplo, ¿los impartís aquí en la zona de San Isidro? Sí, a ver, todos los cursos los impartimos en San Isidro, tanto los cursos de reparación de material como los cursos de rescate de víctimas de avalanchas, inclusive cams de perfeccionamiento también hacemos durante el invierno en San Isidro. Lo único que hay gente, que bueno, que nos lo demanda por el verano, por eso también los hacemos en julio. Y además, a ver, es la experiencia también de esquiar en el mes de julio en un glaciar, el ritmo es completamente distinto, hay que madrugar mucho, a las siete y media de la mañana estamos en pistas, a las doce y media lo dejamos y luego ya, pues por la tarde solemos programar actividades, o sea, es también un poco vivir la experiencia, ¿no? Les quiero muy graciar. Para apuntarnos a todos estos cursos, como siempre, ¿a dónde tenemos que acudir? Pues mira, la información siempre, o bien a través de nuestro correo electrónico, info arroba ee arropaje punto es, o bien en el teléfono de la escuela, que es el 685 83 3383. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros también solemos publicar, cuando ofertamos algún tipo de curso, lo solemos publicar en nuestras redes sociales, pero bueno, fundamentalmente los medios esos. Pues muchísimas gracias por enseñarnos otra faceta que tenéis en arropaje, otra actividad distinta y además muy interesante todas ellas. Sí, a ver, llegó un momento que nos dimos cuenta que había gente que demandaba una formación quizás más específica, entonces a partir de ahí, bueno, vimos que ahí había una serie de gente interesada y empezamos a lanzar cursos de estas características. Pues nada, lo iremos viendo a ver si en días de nieve también podemos hacer un viajecito de esos. Hombre, seguro que os gusta, eso seguro. Eso fijo, eso seguro. Gracias. A vosotros. Aquí estamos predicando con el ejemplo los primeros aquí en nuestro fotocall, en este caso en San Isidro. Sí, pero nosotros no concursamos, ¿eh? No, jolín, ya, ¿eh? Había que mirar eso, porque no puede ser. Puede ser, no puede ser. Estamos aquí en San Isidro, en la cafetería del Rebeco, casi a 2.000 metros de altitud y tenemos aquí nuestro fotocall de Días de Nieve con el que os podéis hacer una foto y ya sabéis, participar en nuestro concurso Días de Nieve y ganar un Opel Watch. Lo tenemos todo aquí bien redactado y escrito, pero os lo cuento yo. Tenéis que haceros una foto en este fotocall con nuestro logotipo, siempre de fondo, seguir en Instagram a las cuentas de Días de Nieve y Katu y Napel, subir esa foto a vuestra cuenta de Instagram y, por supuesto, etiquetarnos a Días de Nieve y a Katu y Napel con este hashtag, concurso Días de Nieve, para que nosotros lo podamos ver siempre, porque si no... Y ya sabéis, si no tenéis la cuenta al perfil público, nos podéis mandar la foto también por mensaje directo, ¿no? Eso es, y así nosotros ya podemos ver vuestra participación. Lo recordamos, estamos hasta final de temporada. Hasta el 27 de marzo, que tenemos emisión de Días de Nieve, así que los que no os hayáis hecho todavía una foto y hayáis participado, daros prisa, que esto va para adelante. Y estamos nosotros siempre pendiente en redes para ver todas vuestras fotos. Las esperamos. Pues hoy nos hemos venido al sector de Requejines de San Isidro y vamos a esquiar un poquito por él, os voy a contar sus características principales. Requejines se trata de una zona de iniciación media, es uno de los sectores más bonitos de San Isidro. Tenemos en él pistas de todos los colores, tanto verdes, azules, rojas y negras. Según llegamos a él, tenemos una zona de debutantes, que es en la que estamos ahora mismo, en la que encontramos un telesquí, un telebaby, telesquí sencillito, con muy poca pendiente y una cinta transportadora. Allá al fondo vemos el telesquí a cuatriplaza de Cebolledo, que es a través del cual se accede a este sector de Requejines. Ya si nos adentramos dentro de lo que es la propia zona de Requejines, encontraremos pistas azules, dos pistas azules, las fuentes y las liebres, y también pistas rojas, las pistas de Respina y Peña Nevares. Y para los más intrépidos encontramos también una pista negra preciosa que se llama el Valle del Silencio. Este sector de Requejines, como digo, con pistas para todos los niveles y una cota máxima de altitud alcanza la cota más alta de la estación. Un poquito, un poquito más de dos milímetros de altitud. Así que nada, vamos a darnos una vuelta por el sector de Requejines. Ahora estamos subiendo en el telesquí a E4, vamos a ir a la cota más alta y desde allí entraremos a esquiar por la pista de Peña Nevares y os enseñaré también Valle del Silencio. Pues estamos en la zona más alta de la estación, una cota que sobrepasa los dos milímetros y aquí detrás mío tenemos el inicio de la pista Peña Nevares, una pista roja aquí en el sector de Requejines a la que se accede cogiendo el telesilla 4 y plaza. Desde aquí también podremos entrar a una pista negra que es la pista del Valle del Silencio y pues ya veis, podemos contemplar unas vistas extraordinarias. Los días en los que hay pocas nubes, allá al final incluso podemos ver los picos de Europa. En el sector de Requejines nos encontramos también con pistas azules de dificultad media como es el caso de las pistas Las Liebres y Las Fuentes. A ellas accedemos bien a través del telesilla 4 y plaza o bien desde el telesquí de Requejines. ¡Qué buena nieva, David, hay hoy! Pues espectacular, Sonia. Hemos estado dando una vuelta por el sector de Requejines, os lo he querido enseñar, terminamos aquí en esta zona que es la zona de debutantes, zona más de iniciación y nada, animaros porque esto está espectacular. Hola a todos los que estéis pensando en pasar el carnaval en la nieve, os dejamos el parte de nieve de nuestras estaciones. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 15,3 kilómetros esquiables a lo largo de 15 pistas de esquí alpino. La calidad de la nieve es dura y cuenta con unos espesores de entre 25 y 85 centímetros. Por su parte, la estación de Leitariegos permanece cerrada temporalmente por la escasez de nieve, a la espera de nuevas precipitaciones que hagan posible su reapertura. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve.